Arte sin barreras, ¿no? Exacto, danza inclusiva. ¿Vos sos de bailar? Sí, me encanta. ¿En la fiesta? ¿Te encanta bailar? Sí, me encanta, me encanta. Sí, 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 me desenvuelvo. Ni bien se pone la música, te levantás a bailar. Y no imagino a alguien que nunca haya bailado, ¿no? ¿Sabes que hay personas que no pudieron bailar nunca en una fiesta? Hablo puntualmente de personas no videntes. Y por eso, esta nota es muy linda. La hicimos en la Biblioteca Argentina de Ciegos. La biblioteca es una organización sin fines de lucro que funciona desde 1924. Ayudando a las personas no videntes con distintas actividades. Formación, actividades recreativas, sociales. Y desde hace algún tiempo tienen este taller de danza con una profesora que se dio cuenta que acá había que poner un granito de arena. ¡Qué bueno! Y ayudarlos a que pudieran participar de esto que es tan hermoso, tan sanador como bailar. ¿Lo vemos? Lo vemos. ¡Corto! ¡Corte, corte! ¡Giro va! Este taller propone, digamos, el desarrollo de diferentes ritmos. Y generalmente los ritmos que se bailan en las fiestas sociales, porque justamente es eso que la persona con discapacidad visual pueda adquirir esas herramientas para su vida, para, no sé, ir un boliche, ir a una fiesta, un casamiento. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué! ¡Una de carne! ¡Última de ahí! ¡Una de nueve! Yo vine sin saber absolutamente nada. Quería aprender a bailar justamente para no, porque me aburría en la fiesta yo. ¿Cómo te fue en estos dos años? ¿Te transformaste del que no bailaba nada a...? Y ahora soy el uno de los primeros que sale. Me encanta salir a bailar. ¿Vos sos de esas que sale a agitar en la fiesta? Sí, sí, sí. Hace muchos años. Y, pero, porque me gusta salir, o sea, si bailaba bien o mal no me importaba, pero vine acá a aprender a bailar un poco para hacer algo, para hacer algo también de lo que es ejercicio. Y, bueno, además me di cuenta que después ayuda un montón a la memoria. Me encanta la expresión corporal y bailar y divertirme, porque la verdad que eso me gusta. ¡Girando adelante, adelante! ¡Una de otra! ¡Venga! 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 ¡Dale, hombre! Lo que yo sé de cada ritmo, se lo, les transmito como pautas puntuales de cada ritmo y lo pongo, lo manifiesto en su cuerpo para que lo conozcan de esa manera. Porque, obviamente, por ahí describiéndoselos no alcanza. Corporalmente nos tiene que indicar determinadas... Tiene que haber contacto. Tiene que haber contacto. Si la profesora lo describe muy bien, el ritmo lo dice, vamos sacando la coreografía y prácticamente hacemos todos los ritmos. ¡Venga! 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 Es liberador, es energía buena, es alegría, y eso recibo yo de todos mis alumnos, tanto ciegos como ajavisión o que no tengan discapacidad visual. O sea, de todos recibo eso, lo vinculado a la alegría, a la buena energía y, bueno, y el entrenamiento, porque en todos los casos sea una clase de gimnasio, o sea, acá entrenamos, bailamos, transpiramos, así que esa es un poco la evolución y por eso fomento que todas las actividades deberían ser inclusivas para que todos tengan acceso. Acá no me doy cuenta que soy ciega, ni mucho menos, o sea, no... Eso es importante, ¿no? Sí, lo más importante es disfrutar. Y hoy puedo compartir danza con mis amigas, justamente. Tengo una acá afuera, que ya ve, y tuve oportunidades de compartir otras experiencias de por ahí clases abiertas con otras amigas y eso está buenísimo. Elegí bailar acá porque me gusta, porque lo vi como un servicio y la verdad que uno aprende mucho de otros. Todos tenemos que aprender de todos. Y la verdad que cuando Eugenia, la profesora, me invitó, me encantó. Me gusta este taller, es como, no sé, una cosa muy linda. ¡Sigue! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Avanzo!